Martina y Pablo son compañeros de clase y muy buenos amigos, tanto que pasan muchas tardes juntos jugando con sus juguetes favoritos. Tienen una gran colección de animales, pero los que más les gustan son los animales de la granja. Les encanta imaginar que son los dueños de una granja muy muy grande. Un día su maestra les dijo que podían llevar sus juguetes favoritos a clase para enseñarlos a sus compañeros. Fue una sorpresa tan grande que apenas pudieron dormir de los nervios. Por fin llegó el gran día y una vez en clase todos sus compañeros se sentaron en el suelo para escuchar atentamente todo lo que Martina y Pablo les dirían. Uno a uno fueron enseñando todos los animales que habían metido en sus mochilas, entre los que se encontraban la señora vaca, el burro paturro y el cerdito Bibi. Pasaron un día muy divertido, conociéndolos e imitando sus sonidos. ¿Quieres divertirte con ellos? Seguro que no podrás parar de reír mientras imitas a los animales de la granja. Un día de colegio especial es un cuento infantil elaborado desde un punto de vista educativo con el que ayudaréis a estimular el desarrollo del lenguaje oral en los más pequeños. También incluye algunas sugerencias de trabajo y las imágenes de todos los gestos faciales que aparecen en el cuento. Gracias. Gracias. Gracias.